Tú sabes muy bien que esto es corporate world y los medios y todo eso, pues pueden ser espacios bien hostiles, bien agresivos. Y yo decidí como que ya no quería más eso en mi vida, sentir ese stress constante, que tú sientes que el corazón te va a explotar todos los días en un trabajo. Ya, llegó un día que dije, ya, ¿verdad? Yo quiero de ahora en adelante trabajar proyectos que estén cercanos a mi corazón, proyectos que en los que yo crea, que me apasionen, que yo me sienta, que todos los días yo me levanto y estoy contribuyendo con algo importante. Because basically, they give a shit. So if you're tired of canned answers and want to finally hear real people cut through the BS and talk about real issues, this is the podcast for you. I'm your host, Samy Hyman Marrera from Urbender, and behind our mixer is our producer, Chris Mallocca from You Do You. Hi, everyone. Hi, Rosalia. How are you? Hola, Samy. How are you? I'm so happy to be here with you. Me too. Me too. It's been a long time that we've been trying to coordinate this conversation. I know that we speak offline regularly, you know, and especially to support each other. But everybody out there, this is my friend Rosalia Ortiz Luquez, and she's based out of Puerto Rico. She's the president and CEO of ROL Marketing Studio. And I am so excited that we did the math. And this coming August, it's 35 years since you and I first laid eyes on each other. And that was at the University of Puerto Rico, in Rio Piedras, as we were, you know, entering, right, our college, our college experience. Yes. Yes. Hi, Samy. I'm going to speak in Spanish, so you can translate me if I have some issues. You're doing, listen, you're doing fine in English. And people out there, this is how we do. So this episode is going to be a special episode so you can experience firsthand, right, how Latinos and Puerto Ricans interact with each other. Because this is what's going on in our brains, right, we have that switch that goes between English and Spanish, so just bear with us and hang around because it's fascinating. De verdad que es una alegría para mí estar aquí contigo hoy, sacando la cuenta, si son 35 años, es mucho más tiempo que el que pasamos quizás con nuestros familiares inmediatos hoy día, ¿verdad? Mucho más tiempo de conocernos. Y sí, hemos llevado como caminos similares, caminos paralelos, y ha sido un gusto siempre reencontrarnos, pero nunca hemos tenido esta oportunidad de conversar y darle entrada al público, a nuestras conversaciones íntimas, ¿verdad? Así que hoy va a ser bien interesante. I agree, I agree. It's fascinating, right, how we both went to college together, started on that first day, never lost touch throughout the years, sometimes, some years more than others, right? But we literally developed ourselves leading parallel lives. You in Puerto Rico, right, me on the U.S. mainland, yeah, but with the same education, we both graduated with our, we started and finished our master's degrees, right, in communications in Puerto Rico, and then we both went into publishing, you with newspapers, and I also with magazines and newspapers, and we both started our own businesses, too, when we kind of said, that's it, I'm out, I'm done working for the man. Además, somos emprendedoras, we are natural entrepreneurs, so era natural que saliéramos a hacer nuestros propios proyectos, ¿no? Absolutely, 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 and throughout the years, right, we stayed in touch, we've always, you know, tried to figure out ways that we can collaborate, but it always feels good to have someone trusted. I mean, you were 16, I was 17, you know, when we first met, that's crazy talk right there, you know? Our whole lives, yes. Our whole lives, yeah, it's crazy. And so, even our producer, Chris, he's 36, so he was, like, in diapers, right, when we were in college. But in any event, so this is, like, you know, this is, I think, the first time that we record one of our conversations, and I'm happy, I'm so happy to be able to do this with you, because it's awesome what you're doing, right, in Puerto Rico, preserving tradition, supporting nonprofit organizations in creative spaces, cultural organizations, even artists also, to make sure that they find the resources and the support they need to be able to flourish and be sustainable, right, cultural entities on the island. And so, talk to me a little bit about, you know, your career, like, what you did after we left La Yuppie, and, you know, that experience of building your, you know, your business acumen through your immersion in the corporate sector and in media. Yes. Well, yo, ¿qué te cuento? Yo he hecho de todo en el área de las comunicaciones, realmente, yo me identifico como comunicadora hacia términos amplios, ¿verdad? Porque he estado tanto en el periodismo como he estado en el área de la producción, en la gerencia de los medios. Yo, como tú bien dijiste, empecé en periódicos, empecé con el periódico Claridad, también estuve en periódico Diálogo, colaboré con otros medios también impresos, estuve en radio, en Radio Universidad y colaboré con otras emisoras también. Y en el proceso, pues siempre he estado haciendo trabajo de comunicación para organizaciones o instituciones educativas, desde el punto de vista del mercadeo, relaciones públicas. Y paralelamente, siempre llevé una carrera en el área de la producción de eventos, sobre todo espectáculos musicales, un poco dándole prioridad a lo que es el intercambio cultural con otros países del Caribe, ¿verdad? Atrayendo artistas del Caribe o produciendo aquí con artistas locales, pues que también tienen sus músicas y sus propuestas muy enrealizadas en lo que son nuestras tradiciones afrocaribeñas. Y entonces, nada, a partir del 2014, ya decidí que ya iba a seguir mi camino sola. Como tú bien dices, voy a trabajar por mi cuenta. Y empecé a trabajar con clientes de forma privada, ¿no? Este, por acuerdos como freelance. Y ahí, pues, he estado, un poco la vida me llevó por los mismos intereses de uno, ¿no? Y las mismas inquietudes que una tiene a trabajar con organizaciones culturales. Y en Puerto Rico, la cultura, quien la está cargando principalmente, son las organizaciones del sector, ¿verdad? O las instituciones públicas. Y entonces, pues nada, he estado ligada bien de cerca a prácticamente todas las organizaciones culturales en Puerto Rico, instituciones educativas. Y, pues, por ahí ha ido, ¿verdad? La cosa. Hace ya unos tres años, un poco coincidiendo con la pandemia, decidí darle forma a la agencia, que más bien lo que es una casa de colaboradores y colaboradoras, donde entonces tenemos un equipo de trabajo que en muchos, algunos entran y salen, todos están remotos. Y trabajamos precisamente en eso, en hacer planes de mercadeo, planes de comunicación, llevar las redes sociales, y ayudar a las organizaciones a moverse a este mundo virtual, que no es tarea fácil. Claro. Y, 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 hearing you speak, it's like, I, I see it. I see it because that's what we do too, right? It's like working media, in marketing, helping with business development, helping our clients create plans. And it's like, it's mind boggling how we both landed in entrepreneurship and doing the same, basically the same thing. And it's exciting. Now, one thing that, that I wanted to ask you is that you mentioned that while you work, we're working in, in media, right? In the, for media and in the corporate sector, you still, you still did events and were very involved in community outreach initiatives. Was this on a volunteer basis and, and also, or was it like a side hustle, or both, right? Was it like your side gig and, and, and also a lot of volunteer work? Or, like, what did that look like? Fue como una combinación de ambas, realmente. Mucho porque es mi propio interés, no porque es lo que me gusta, me apasiona la música, me apasionan los eventos culturales, la producción es algo que me llena de adrenalina y me encanta hacerlo. Y bueno, y se me fue dando que fui creando una comunidad de amigos y de colaboradores en ese mismo sector. Y he trabajado bien de cerca con varios artistas de aquí de Puerto Rico, incluso artistas de Cuba también, y hasta con pelotero. En una época también trabajé con Carlos Beltrán, Carlos Baerga, trabajé con sus empresas de mercadeo y llevando sus, sus proyectos aquí en Puerto Rico. Así que para mí los deportes también son parte de la cultura, así yo lo veo, y siempre me lo he disfrutado muchísimo. Así que un poco fue eso, fue, por un lado, hacer algo por el lado que me gusta también, y que además pienso, y siempre como lo he visto, es que tú no puedes trabajar eventos culturales, verdad, si no tienes una base o un apoyo en el área de mercadeo. Y el poder tener ambas cosas me ha ayudado mucho, porque pues traigo un paquete completo, verdad, por decirlo de alguna forma, de servicios en función de esos eventos y de esos espectáculos. Así que poder trabajar desde lo que es la producción, la concepción del evento, todo el diseño de su producción, la selección de los talentos, trabajar lo que es su mercadeo, su plan de comunicación, las relaciones con los medios para esos eventos, realmente es algo que a mí me encanta. Y es una de las cosas que más yo me disfruto. También soy artista gráfica, y ese es otro proyecto que empezó también como un site, y se ha convertido en uno de los proyectos que más, de los trabajos que más me gusta hacer. Diseñar libros, diseñar páginas web, el diseño gráfico, todo lo que es esta parte, verdad, digamos la estética del mercadeo, es algo que también pues me apasiona realmente. Y pues nada, fui combinándolo todo, y montando como este, yo digo, soy como una woman agency. Y entonces nada, también la necesidad en ocasiones de tener muchos recursos, verdad, para uno poder buscar todas las áreas por donde uno puede agarrar algo y trabajar. Así que nada, fue una combinación. Yo creo que la vida nos va llevando por distintos, nos va presentando distintos retos en el camino. Sí, es verdad, lo que es lo que es lo que está diciendo. Es como, cuando you work in a creative space y you work in marketing y events y con people, you have to kind of become a multidisciplinaria expert, ¿eh? Especialmente cuando estás en tu business, because I don't know, but your daddy ain't rich, right? And my daddy wasn't rich either, right? So, I mean, so it's like you need to grab on to whatever opportunities come and then with enough repetition and frequency and trial and error, you become just a subject matter expert in whatever it is, right? And so. A ver, también, cuando la vida laboral te pone en posiciones de gerencia, de tú tener que dirigir o coordinar equipos de trabajo. A veces yo también el aprender de lo que otras personas hacen, lo vea como una forma de respetar también su posición y de entender el trabajo. O sea, yo me sentía muy mal de entrar, por ejemplo, el periodo que estuve. Yo fui vicepresidenta de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública por unos cuatro o cinco años. Y el estar ahí y no entender, por ejemplo, cómo se manejaban las consolas del control room, pues a mí me hacía sentir que le estaba faltando el respeto a mis compañeros, ¿verdad? No es que uno tenga que saber de todo, pero tener una noción de eso. Para tú saber qué puedes pedir y qué expectativas puedes tener del trabajo de otros también y ser justo en ese proceso. Así que todo eso y un poco pues el inquietunismo de uno, ¿verdad? De aprender cosas nuevas todos los días, pues me llevó a incursionar en distintas disciplinas dentro de lo que es el mercado y las comunicaciones. Y un poco de... So I wanted to ask you because I struggle with this, right? And so then from peer to peer, from somebody that clearly, right, is experiencing the same thing at the same time, you know, than I am. What I struggle with is stepping away from the creative process because as the boss lady, because you're the boss lady, right? Tú eres la jefa, la jefa mayor, ¿verdad? Exactamente. You know, the expectation is that you work on developing new business, you know, like a higher, you know, function of more like maintaining and supervising and bringing in new clients. And looking for more clients. And all of that. But I struggle with not actually being creative and because I love it. I enjoy it. Like I just wrote two articles yesterday, right? You know, a client called and say, hey, do you guys have the bandwidth to do two articles? And I said, well, what are the topics, right? And then she tells me and I'm like, oh, that's fun. I'll do it, right? I didn't pass them along. I like that. I told her I love these topics, you know. And so then they like that. Eso es un reto diario para nosotras. Como tú dices, estamos en la posición de tener que coordinar el equipo de trabajo, responderle a los clientes. Pero también queremos estar vinculadas todo el tiempo a esa parte creativa del trabajo por los clientes. Y en un momento dado yo dije, bueno, cuando estábamos creciendo, miré lo que teníamos y dije, ¿qué cosas yo quisiera no hacer o dejar de hacer o puedo dejar de hacer? Y qué cosas de verdad me hacen feliz en mi trabajo y quiero seguir así. Y entonces hay una parte, pues, que uno puede colaborar más, ¿verdad? Tener personas que colaboren más contigo. Pero hay otras que tú no quieres soltar realmente. Yo, por ejemplo, el trabajo de producción es algo que me gusta hacer a mí. Porque me encanta producir, me encanta la música. Es algo también que me ata mucho, me une mucho con mi compañero, con mi esposo, que es músico también. Y tenemos 20 proyectos que son proyectos nuestros, ¿no? Familiares, de la pareja, que queremos hacer juntos. Entonces, pues, también eso es algo que yo no quiero soltar. Y la parte creativa, como tú dices, la parte específica está de, si tenemos un rebranding project con un cliente, pues, yo quiero hacer el logo, yo puedo perfectamente a lo mejor llamar a un artista gráfico, pero al final termino, yo quiero ser la que haga este logo. ¿Entiendes? Entonces, pues, nada, hay otras cosas que uno puede soltar, la parte administrativa, otras trabajos que quizás son un poquito más pesados y mantenernos nosotras. También la realidad es que nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestras empresas, tienen nuestros sellos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tampoco lo puedes soltar mucho, porque también es tu forma de ver las cosas. Es la sensibilidad que tú tienes hacia los proyectos. En mi caso, pues, la mayoría de las organizaciones con las que trabajo son sin fines de lucro. Así que ahí se dan unas particularidades, hay que tener una sensibilidad muy especial, ¿no? Muy particular, valga la redundancia, para entender los procesos por los que ellos están pasando. Los que pasan en un país como Puerto Rico, por ejemplo, donde el apoyo a la cultura es ínfimo. Como quizás en los últimos años se ha ido creando más conciencia de la importancia de las industrias creativas, del trabajo creativo, de cuánto la cultura puede aportar al desarrollo económico del país. Pero todavía eso no se traduce en un apoyo real a las organizaciones, ¿verdad? Más allá de unos grants o unas subvenciones que caen por ahí a ahí, y que todas se pelean con las mismas. Sí, sí, sí. Así que la misma cosa ocurre aquí. Es un poco de talk. No mucho mucho walking, ¿no? Y el apoyo es tan mínimo que los no-profit organizaciones se están fighting contra los otros para los cookie crumbes, Really, you know, because there's a huge, huge need. And so why did you decide to focus specifically? Because I know you've worked with commercial brands, with, you know, sports figures, with, you know, in different categories, music, entertainment, all of that. But now you are hyper focused on the nonprofit sector specifically that are focused on art and culture. Right. So so why? Why? Why have you decided to really take a deep dive into that arena and be you become like the voice? You're like the go to chick, right? Don't be modest. I'll 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 put the spotlight on you. You know, you've become like the go to person for nonprofit organizations and creators and artists in the arts and culture category industry on the island. And and and, you know, really being that voice and that advocate and also that lens, right? Bringing in the business lens because the creative community, you know, they're they create, right? They're artists, they're free spirits and sometimes they don't have la malicia, right? The street sports, right? Oh, yeah. Porque no se las proveen en su educación y pues no todo el mundo tiene la misma destreza de emprendimiento. Pues mira, ha sido realmente un proceso natural, yo te diría. Por un lado, pues mi comunidad de amigos, mi tribu, muchos vienen del sector artístico y cultural, ¿verdad? Así que es donde más cómoda me siento trabajando. Cuando mi vida está rodeada de arte, yo creo en el arte, creo en el poder del arte y de la cultura, ¿verdad? En la vida de las personas, en el desarrollo de los jóvenes del país. Así que es algo en lo que yo creo firmemente y amo realmente. Y además en un momento de mi vida profesional, que tú sabes muy bien que esto es corporate world y los medios y todo eso, pues pueden ser espacios bien hostiles, bien agresivos. Y yo decidí como que ya no quería más eso en mi vida, sentir ese stress constante, que tú sientes que el corazón te va a explotar todos los días en un trabajo. Ya, llegó un día que dije, ya, ¿verdad? Yo quiero de ahora en adelante trabajar proyectos que estén cercanos a mi corazón, proyectos en los que yo crea, que me apasionen, que yo me sienta, que todos los días yo me levanto y estoy contribuyendo con algo importante. Y pues es algo que disfruto, disfruto enormemente, ¿verdad? También soy artista gráfico, amo las artes visuales, las artes plásticas, el cine. Así que nada, me parecía como que era algo natural dedicarme a eso. Y yo reconozco también que tengo unas destrezas que muchas veces faltan en el mundo, ¿verdad? De las artes y la cultura, el poder aportar lo que es el conocimiento en las áreas de mercadeo, de comunicación, de branding, de diseño gráfico. Pues son precisamente las partes que a veces faltan en esos rompecabezas, ¿verdad? Cuando hay un evento o un proyecto cultural. Y que al artista muchas veces o a la institución cultural le cuesta mucho poder contratarlos. Y entonces después vemos como los proyectos pues no llegan, no tienen el alcance que deberían haber llegado por la calidad artística, precisamente porque les faltaba ese apoyo, ese respaldo del área que viene siendo más de negocio, ¿verdad? Que es la que nosotros trabajamos. Así que nada, eso se fue dando como algo natural. Y de nuevo, en un momento yo decidí, bueno, de ahora en adelante, quiero trabajar con personas que puedan llamar mis amigos, con proyectos de los que me siento orgullosa y que estén bien cerca de mi corazón, que me apasionen. Así que bueno, aquí estoy entre la cultura, la educación, las organizaciones sin fines de lucro. Ahora un poquito nos estamos ampliando y estamos trabajando con organizaciones sin fines de lucro que no necesariamente son del sector cultural. Es uno más de asistencia social o que provee en servicios sociales o algunas poblaciones en específico. Por ejemplo, estoy trabajando con la YMCA de San Juan, que es una organización, como te decía ahorita también, para mí los deportes también son parte de la cultura. Pero además que velan por la calidad de vida y el desarrollo integral de los jóvenes, de los niños, de las personas de la tercera edad. Tengo también y estamos trabajando también colaborando con una organización que se llama La Perla del Gran Precio, que hace un trabajo precioso rescatando personas que tengan un HIV positivo, que puedan tener algún problema de adicción, que estén en las calles. Ellos tienen una serie de unos 11, 12 albergues alrededor de la isla donde los acogen y les proveen todos los servicios de salud, salud física, salud emocional, que necesiten orientación ocupacional. Y los ayudan a poderse reintegrar, ¿verdad? A la sociedad. Muchas veces estas son personas que nosotros hicimos recientemente un recorrido por esos albergues y uno llega con el corazón, ¿verdad? Bien lastimado porque tú ves como hay seres humanos que realmente han sido desahuciados por la sociedad. Y como si no fuera por estas organizaciones. Esas personas estarían en la calle completamente solas, ¿verdad? Y desamparados, desprovistos de servicios. Ni el gobierno mismo los atiende. Entonces, ahí es que salen las organizaciones culturales al auxilio de los más necesitados. Y eso pues es algo que a mí me llena mucho, ¿no? Poder apoyar esas organizaciones y hacer todo lo que pueda porque su misión continúe hacia adelante. Fantástico. You know what, Chali? And I'm calling her Chali because that's her nickname. And we're like this. So, one of the big things now that's become like a thing or trendy, you know, is this concept of storytelling and telling stories, right? And that's just basically marketing 101, right? And so, but from a nonprofit perspective, right? There's so much power in creating the right narrative for these organizations and also building that confidence to tell those stories. How do you, I mean, have you found that that has always been like the anchor for any kind of initiative that you're doing with the nonprofit sector? Definitely. The storytelling is the most powerful tool, ¿verdad? Para decir lo que pasa y lo que hacen en esas organizaciones. Y los testimonios de estas personas que son beneficiados por las organizaciones son hermosos realmente. Yo creo que cada día, ¿verdad? Los practitioners como nosotros del mercadeo, estamos tomando conciencia de que tenemos que visibilizar esas historias y darle voz a estas personas, ayudarles a que, no darle la voz, sino ayudarlos a que la voz de ellos sea escuchada y de ellas, ¿no? Y de ellas. Así que, definitivamente, eso es algo que nosotros trabajamos en lo más que nos enfocamos cuando pensamos en el desarrollo de contenidos para sus redes sociales, para sus páginas web. Qué mejor que contar las propias historias, ¿no? Y las historias de sus participantes. Y ocurre también desde el punto de vista de las organizaciones culturales, las historias de nuestros artistas y lo que tienen que enfrentar día a día para poder expresar su arte, eso que traen con ellos, son fascinantes, realmente. Nosotros hablaba con un actor, gestor cultural argentino que vive en Puerto Rico. Y él dijo algo que a mí me pareció bien poderoso, que es que para quienes nos miran de afuera, o vamos a decirlo de otra forma, para nosotros mismos, el tener personas talentosas cerca se convierte en algo casi natural. Dejamos hasta de valorarlo, ¿verdad? De maravillarlo. Podemos hablarlo, ortenores. Hay tantos, hay tantos artistas, cualquier hijo tuyo, hija tuya, sobrina, nace músico, nace bailarín, realmente nosotros aquí somos una cantera de talento, ¿verdad?, natural, en todas las disciplinas de las artes, porque ni miremos para las artes plásticas, nuestros artistas, bueno. Y él dice, y ustedes se acostumbran a eso, no se puede acostumbrar hasta a la belleza, ¿verdad?, que es una tragedia, pero es cierto. Y él dice, pero nosotros que lo vemos de afuera y que vengo de un país tan grande como puede ser Argentina, lo que pasa en Puerto Rico es un fenómeno, realmente, ¿verdad? Y yo creo que eso un poco se extiende a todo el Caribe, pasa lo mismo en Cuba, en Dominicana, que somos países que quizás por nuestras tradiciones, obviamente, culturales, los legados que tenemos de la cultura africana y de otras culturas que han llegado aquí al Caribe, pues, nos ha hecho esto un, como dicen, un ajiaco, un sancocho de artistas y de talentos múltiples, múltiples. Y lamentablemente, viéndolo como hablábamos ahorita, pues, el gobierno, las políticas del Estado, no necesariamente reconocen eso y capitalizan. Sobre eso conocemos de países, sabemos que hay países que han capitalizado, ¿verdad?, en sus industrias creativas, sus industrias culturales, en sus artistas, en el trabajo de sus artistas, como una forma de desarrollo económico, ¿verdad?, y de generación de ingresos para el país. Y lamentablemente, aún con todo ese caudal de talento que tenemos aquí, en todas las disciplinas, como te mencionaba, pues, eso no necesariamente se traduce en políticas públicas, ¿verdad?, que apoyen a los artistas y a las instituciones. Así que su lucha es diaria y, pues, nada, aquí estamos, ¿no?, para apoyarlas y es parte de nuestra misión en ese sentido, ¿no?, ayudarnos a poder desarrollar, ¿no?, este, su arte y que ellos se dediquen a hacer lo que ellos saben hacer y nosotros apoyarlos en lo que, pues, entendemos que mejor podemos hacer también. Yes, absolutely. So, it's about, you know, creating, creating opportunities that are sustainable, so they can live, yeah, that they can live off their art. You know, it's, it's, it's just great to see that you're doing this kind of work, you know, that we're trying to, over here in Central Florida, right, we created a Casa Culture, and thank you for all of the advice. Yes. And, and after weighing in. Casa Culture is so. They have to come visit, yes, because it is hard, right, to create these safe spaces for, you know, particularly artists of color to tell their own stories and to use the resources and technology, right, to be able to, to create and, and to develop whatever form of art that they're interested in pursuing. And I agree with you, you know, since it's such an underestimated segment of a population, the creative community, right, and, and, and completely disenfranchised, it's like, you're sometimes, you see it, because we, you know, we get together, and if there are enough interest instruments, we have like a little band going on. I mean, I'm like, you know, spontaneously, spontaneously, because all of a sudden, you have a couple of conga players, a couple of, you know, guido, maraca, you know, and all of a sudden, everybody just grabs an instrument. And sometimes we become, how do you say, immune, or just don't see, right, all of the greatness that we're surrounded by, because it goes untapped, because life gets in the way, because we need to put food on the table. And that happens with the artist community, right, and they wind up in professions that they, you know, maybe are not as passionate about, right, when they're really supposed to be doing art, right, and culture. And so, anyway, I just love, love, love that you've become like the, 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 la mama gallina, right, like the, like the, like, like the, the mama hen, right, protecting the, the chicks, right, and that you really embrace this community, because you are part of that community, you know, creative community, and that you've made it your mission to support them and, and help them get the resource that they need to thrive. I think, I think it's just a wonderful thing. I have a surprise, and it's that I'm going to see you soon. Oh, yes, cuando, when, where are you going? I can't tell you, because then people will know that I'm not at my house, right? But I'm coming very soon to Puerto Rico, and I can't wait, so we'll, we'll coordinate, yeah, to, to see each other. And I want to thank you, thank you, because you've always been so generous, you know, with your insight and, and sharing, you know, it's like that day that you, I think it was like two years ago, when the, when, and this is before Zoom and all of that, that you had that, the circle, the light to, to, for when you were doing video with your camera, with your phone camera. And I'm like, where did you get that? And you just sent me the link, and I'm like, oh my God, I'm getting so fancy, right? Because that's what this is about, it's about being able to find, you know, those people that you trust, keep them in your life, and be able to know that you can rely on them, you know, for honest opinion, and for the shortcuts, so you don't waste your time, or so you don't, don't rip your hair out, right? No, I mean, I always feel like a sister, since that's the first day that we met, and you know, you know, and even when, when, when we've seen, a few years, we've seen separated, por periodos de tiempo, pero realmente ese cariño, cada vez que nos encontramos, está ahí, está intacto, ¿verdad? Como yo no tuve hermanas mujeres, así que, entonces, una de esas hermanas escogidas por la vida, que, que siempre ha estado ahí, siempre también ha sido muy generosa, en momentos en que quizás uno ha estado un poquito, eh, complicada en la vida, tú siempre has estado ahí, así que eso yo lo quiero reconocer, porque también eso es lo que tú aportas a, 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 a tu tribu, ¿verdad? A, a tu tribu allá en Orlando, a tu equipo de trabajo, a tu familia, a tu cliente, que la gente con la que colaboras, que sé que estás haciendo también mucho trabajo comunitario, es un trabajo, sí, en la comunidad. Este, a mí, una de las cosas que más me interesa acá, ahora mismo, es, como hablábamos ahorita, es visibilizar esas historias de los artistas nuestros y de nuestras organizaciones, pero también un poco ampliar esa mirada, eh, porque, pues, la música es algo por lo que, naturalmente, todo el mundo, no nos conoce, ¿verdad? Nuestros artistas, pues, han trascendido por, ya por siglos, eh, pero también tenemos bailarines, también tenemos artistas plásticos geniales, increíbles, eh, cineastas, unos creadores que no tienen los espacios que tienen otros, ¿verdad? Quizás en otros espacios, pero nosotros no tenemos una industria nacional de cine que respalde su trabajo. Y así, este, nada, mi interés es este, ¿no? Que podamos cada día más visibilizarlo, y de hecho se trata de compartir, sharing, is caring, is love, ¿no? Así que, pues, nada, ahí vamos. Y es de alegría que vengas un poquito para acá, la verdad. Sí, no, de verdad que sí, estoy loca por abrazarte, I can't wait to hug you, and to, and to break bread with you, and spend some time with you, and I'm so thankful that you spent this time, you know, having this conversation, because I feel like, even though people like me are in la diáspora, right, we have like this common, you know, foundational, you know, lived experience of, in this case, going to school together, right, growing up in la isla, you know, in the Caribbean, and that's a, it's, that's a very, you know, a unique experience, and so it's, it's awesome to see how committed you are to the community, and that I am too, and then it's, you know, and I wonder sometimes, right, obviously, it's our parents, you know, who are activists, and all of that stuff, too, right, yeah, but then, Yes, I know, right, but then, also, I just feel that our academic formation, and it really, it's something to be said about the quality, you know, education that, you know, that we received at la Universidad de Puerto Rico, which is no different, right, than, than the quality education that's received in many countries, across the world, and Latino America, right, that sometimes people either dismiss or underestimate, and so then, this I think was a great exercise in showcasing, right? Yes, it is, because you know that here, the University of Puerto Rico is threatened now, by the Junta of Control Fiscal, and by the economic problems of the country, and it is important that all of us who pass here, we recognize the importance of, I would not be who I am without the University of Puerto Rico, without that, without that, even in the way, not only professional, but also human, right? este, mirad, estamos aquí 35 años después, queriéndonos, hablando de nuestras vidas paralelas, porque es cierto que tenemos en foundation, ¿verdad? Y compartimos un mismo fundamento de vida, pero tenemos vidas similares en donde estamos, ¿no? Y todas esas aportaciones que nos habilitó, nos dio las herramientas para ello, fue ese paso por la Universidad de Puerto Rico, y yo donde quiera que me paro la defiendo y creo que es importante que tanto nosotros que estamos en la isla como los de la diáspora también lo hagamos porque realmente es el momento para salir y dar la cara por la universidad definitivamente, gracias Charly estoy loca por verte y te quiero pero un montón un montón, I love you mamá igualmente, y agradezco tanto yo llevaba ya varios años ¿verdad? ¿cuánto tiempo lleva este podcast? tres años tres años, wow, felicidades realmente esto es un hito importante las comunicaciones, muchas cosas en darle voz a todas estas historias así que te felicito y me alegra ser parte de I have something to say así que gracias es mi honor, es mi honor y gracias mamá te daré un llamado para que te vayas cuando estoy llegando a la ciudad a la playa vamos sí, un beso un beso, gracias también gracias this concludes this episode of I have something to say we want to thank you for tuning in don't forget to tell your friends about us we're on Spotify and iTunes as well there's more to come next week and remember if you have something to say it's time to speak up it's time to speak up thank you feet thank you thanks to everyone